hola amigos de youtube cómo están bueno vamos a probar estas acuarelas que la verdad tenía muchas muchas ganas de mostrarles cómo eran así es que bueno adelante este vídeo antes que otros para que pudieran ver cómo eran estas acuarelas de al express que se hicieron esperar más o menos creo que dos meses viene esta cajita que la verdad venía muy envuelta si vieron el unboxing y la forma de compra están los vídeos en el canal por si no lo vieron y bueno vienen así vienen en half pants bueno media pastilla y eso era lo que me gustaba de estas acuarelas porque en general se conseguía quizás acá en argentina acuarelas metalizadas pero no quizá en half pants que me sirve como para colocarlas en otra paleta y como quiero armarme una paleta con los colores míos preferidos y agregar estas metalizadas bueno decidí comprar estas aunque se hicieron esperar y tardaron y demás y bueno acá estamos viendo otra de las pastillas este es el red brown si van a ver que después cuando hago los swatches no puse el nombre de los colores porque bueno acá como ven iba a ponerlos primero en el bullet y después dije no voy a agarrar y los voy a poner en el sketchbook nuevo con páginas de acuarela que me hice hace poquito que también mostré el proceso acá en el canal este se llama golden cooper que es común no sé bronce hay como este ven que también es como bronce la verdad que ese es golden cooper y el anterior era inca gold ese es gold pearl el último que mostré y este es chocolate green lo estoy viendo en este mismo momento por el celular de desde la página que lo compré desde la foto para que poder decirles los colores la verdad es que son muy muy bellas el plateado es el único que es como más tranqui pero creo que me va a servir mucho para dar detalles que es para lo que generalmente se usan estas acuarelas no si bien hay por ejemplo hay un curso en doméstica que es lettering con acuarelas metálicas que la verdad le tengo muchas ganas pero bueno acá lo que les quería mostrar es cómo funciona y como la diferencia entre los fans ven el que viene las metalizadas son un poco más redondeados y el tamaño es casi casi el mismo si eso es lo bueno de que se pueden colocar en las paletas comunes o sea en las latas que vienen con estos rieles donde uno los puede colocar y intercambiar he pedido ahora en aliexpress una caja de 48 vacía para poder llenarla con los colores que yo quiera y también viene con los halsman estos vacíos entonces también se puede llenar con acuarelas en tubo y bueno nada todo esto para ir creciendo en este mundo de las acuarelas que me encanta y además para mostrarles a ustedes en todo lo que voy aprendiendo que la verdad es increíble todo lo que se puede hacer pintar con ellas y es algo muy muy gratificante pintar con acuarelas la verdad que es algo que siempre me gustó y bueno ahora me estoy lanzando a poder experimentar con ellas un poco más y bueno amigos acá les voy a repetir los nombres para que no nos confundamos con lo que dije hace rato ahí les voy a decir que este es el golden cooper no ese no es el golden cooper siempre me equivoco porque ese es más dorado ese es el inca gold si no me equivoco por la foto que estoy viendo acá ese es el inca gold el rojo es red brown obviamente ahí como ven lo estuve probando en ese en esas hojas negras que están también en un unboxing del canal que es un cuadernito que está muy muy bueno y bueno acá la parte del swatch la mitad no se grabó no sé qué pasó pero bueno ese es el red brown ahí lo estoy probando cómo se expande en el agua porque primera vez que probaba unas acuarelas metálicas y me llamaba mucho la atención el hecho de saber si realmente tienen transparencia porque he escuchado mucha gente decir que realmente son bastante opacas por mi experiencia y lo que estoy viendo es que si ven cómo cubre cubre muchísimo pero bueno también si se pueden generar transparencias es como que agregaba y agregaba pigmento porque quería ver cómo se expandía en el agua y es muy bueno la verdad tiene esos brillitos tan finos que se van expandiendo en el agua y es muy gratificante ver cómo lo hace pero bueno traté de controlarme al final para poder mostrar si realmente tenía transparencia o no ese que van a ver ahí abajo es el gold pearl que es un dorado muy clarito la verdad que también se puede servir solamente para detalles porque no cubre demasiado al igual que el plateado son los dos como más claritos que vienen en la caja y siempre les aconsejo cuando prueben acuarelas hacer así un swatch del color como más puro y otra parte como más ahogada hacer un húmedo sobre húmedo para ver cómo funciona y bueno ahí agregue este que tiene como un toque rojo y verde que es el chocolate green es muy loco porque si ven depende de la pigmentación o sea la cantidad de pigmento que pongas es más verde o más rojo y el rojo queda como abajo es muy yo lo veo así como como rojo pero es común como el nombre lo dice es medio chocolatoso así como tiene algo de tierra y bueno como ven en papel negro brilla muchísimo no estamos siendo muy buena la luz en ese momento cuando se los mostré pero está muy bueno y lo que quería mostrarles bueno eso es imprescindible que le pasemos el dedo y no se salga como las acuarelas escolares que tienen pura tiza así que bueno necesitaba mostrarles eso de cada uno para que vieran que que realmente se adhiere bien a la hoja y es muy muy genial y ahí como van a ver bueno me salté un pedazo estoy probando a hacer unas rosas digo me salté porque empezó como la otra parte del vídeo que viene después ya lo van a ver no lo voy a cambiar lo voy a dejar así entre tanto editar a veces uno se pierde con con los pedacitos de vídeo bueno ahí estoy probando a hacer las rosas que aprendí en el curso de creana acá lo estaba haciendo como muy rápido y quedaron como muy redondeadas o sea que tengo que practicar un poco estas rosas pero también está bueno que tienen bastante transparencia y quería probar cómo funcionaban en este papel estilo madera y bueno se los voy a mostrar al final como queda porque ahí viene la continuación de lo que empezó recién que intenté hacer una ilustración que fue el final del curso de creana y me salieron como estas margaritas que creo que quedaron muy muy bien ya después se los voy a mostrar si algún día hago el vídeo este contándoles mi experiencia con creana todavía quiero como ver bastantes más cursos y probar para poder contarles qué onda pero bueno hice esta ilustración y quise la hice con obviamente con acuarelas comunes que eran las que tenían las de comunes no profesionales pero eran las que tenían quiero decir que no son metálicas y me estoy enrollando un montón lo que quería decirles era que bueno la reinterpreté con estas acuarelas metálicas y quería ver cómo funcionaba toda una ilustración solamente con estas seis acuarelas metálicas y eso fue lo que hice lo que sí no la planeé antes entonces ya van a ver que en un momento termino como metiendo un poco la pata pero bueno siempre se puede solucionar pero bueno siempre está bueno planificar una ilustración no está bueno arrancarla así pero bueno esto era como más un swatch si era como probarlas ver cómo funcionaban y no tenía ganas de ponerme a pensar tanto antes de pintar la idea es que utilicemos las el arte para hacer cosas que nos hagan bien y para nada para relajarnos para escapar un poco de la rutina de un montón de cosas entonces yo lo utilizo así y hay veces que solamente agarro el pincel y me pongo a pintar lo que tengo ganas y listo como ahora y bueno la idea también era mostrarles cómo funcionan entonces tampoco era que me quería hacer tanto rollo si quería más o menos reinterpretar esa obra pero no de la misma forma porque hubieron obviamente cosas que no me gustaron y medio como que la saqué y acá bueno agregué otras porque el material mismo me daba como otra impronta y bueno acá es el momento en donde la cago un poquito donde empiezo a hacer estas flores por encima que realmente hubiese estado bueno que las hubiese hecho primero entonces claro si hubiese planificado la obra las hubiese hecho primero o hubiese dejado el espacio porque como ven es como que se me está yendo demasiado el trazo bueno que se yo el rojo la verdad que no funcionó igual que el dorado quizás el ancho del pincel no era el adecuado no sé como que empecé a meterle flores arriba y empecé a tapar lo anterior que había quedado muy lindo pero como les digo siempre tiene solución al principio sobre todo la primera flor tenía mucho pigmento entonces de esa misma flor empecé a sacar para hacer las otras y fui alternando para poder para que no tuviera no estuvieran tan pigmentadas las flores rojas y lo que hice fue volver a pintar con el dorado los pétalos de las margaritas para que quedaran en primer plano y como ven cubren bastante entonces eso es una propiedad que está buena de las acuarelas metálicas cubren muchísimo entonces no son como las comunes digamos y creo que lo pude solucionar bastante bien y bueno amigos así han quedado las rositas que hice al principio están como muy tenues debería probar hacerlas un poco más pero quería ver cómo funcionaban en este papel medio como que están ahí y así quedó la otra ilustración ven que quedó media rara pero quedó mejor que si lo hubiese dejado así sin sin arreglarla y bueno amigos esto es lo que se puede hacer con estas acuarelas algo de lo que se puede hacer yo voy a hacer un vídeo cuando haga lo del cursito con un poco de leete ni ni demás y bueno espero que les haya gustado espero que díganme si les gustan las acuarelas y se las comprarían y nos vemos en un próximo vídeo les mando un abrazo gigante síganme en instagram para ver mucho más